¡Ale, novia! ¡Ale, cuantos venimos a matar, señor! ¡Ale, cuantos venimos a matar, señor! ¡Soy que se queden, definitivamente, señor! ¡Ale, novia! ¡Ale, cuantos, mamá! Yo no sé lo que más venido, pero no vine hasta años Yo no sé lo que más venido, pero no vine hasta años Yo vine, yo vine, yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a dar a Dios El Señor cantó mi vida, por eso vine a dar a Dios El Señor cantó mi vida, por eso vine a dar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios El Señor salvo mi alma, por eso vine alabar a Dios El Señor salvo mi alma, por eso vine alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine alabar a Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Con rayos cayendo sobre mí Con rayos cayendo sobre mí Ya llegó, ya llegó Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva Con rayos cayendo sobre mí Aleluia! Glória a Deus! 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 Nosotros estábamos cenando en San Antonio Porque fuimos al servicio púnebre del esposo de nuestra hermana María Elena Y nos fuimos a cenar al restaurante porque los cristianos Siempre cenamos y dirían que cenamos Por eso se nota Y estábamos cenando ahí Y estábamos el hermano Pastor Eibó Villarreal Nuestro hermano Mario Pérez Nuestro hermano Dami Nuestro hermano Javier Su servidor Y de repente viene un señor que estaba sentado en la mesa y digo ¿Usted es Javier Galván del Grupo Fama? Sí! Y dice Javier Oh, que mucho gusto Y comienza a saludarle Y comienza a platicar con él No sabe quién soy yo No deje usted y él y me introdujo Pero fíjese como hay personas que aman a este hombre Que lo bendicen y que oran por él Iglesias que están haciendo media Ahorita estuvo con mi tío Luis Bernal en Kingswood Ahorita me dijo Le hablamos por teléfono Fue una bendición grande su iglesia El viernes vamos a estar celebrando Fiesta cristiana mexicana En el Valley Worship Center A ver cuántos mexicanos hay aquí hoy en esta noche Esta tarde Que se atreven a ir a Macan En el viernes Va a haber una fiesta grande Con comida Y va a haber enchiladas Tostadas Empanadas Mole Menudo No en serio Arroz Fijoles Guacamole Banadas Buñuelos Bueno Usted no se imagina lo que va a haber el viernes en la noche Una fiesta bonita ¿Va a haber botellas del aceite y la sanfusión? ¡Ah! 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 ¡Ah!